Bueno, muy buenos días, tardes, noches, en función de cuando nos veáis. Hoy me encuentro aquí en Telek, teniendo la oportunidad de poder entrevistar a un grupo puntero en Vallecas, Operación Ogro. Me encuentro con Raúl, con Charlie, con Bartu, con Diego y con Miquel Barreta, que componen el actual grupo de Operación Ogro. Llevan cinco años tocando en nuestro barrio y haciendo de sus canciones quizás uno de nuestros himnos, de la gente que formamos parte de este barrio. El otro día lo presentaron, el viernes pasado, lo pudieron presentar en el Centro Social Entrevías. ¡Somos! ¡Seremos! ¡Cintos Reynales! Y podimos disfrutar de este grupo que hoy nos presentan un disco en estudio, que es Vendetta Operaya, y que hoy tengo la oportunidad de poder entrevistarles y que nos cuenten un poquillo más sobre su historia y sobre cómo surge esta banda musical de Vallecas, que como digo, creo que va a ser un referente para todas y todos los que formamos parte de este barrio y que hoy es un placer tenerles aquí en el plató de Telek. Entonces, bienvenidos a todos por haber venido hoy aquí esta tarde a compartir con nosotros. Y lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿por qué Operación Ogro? ¿Cómo surge Operación Ogro? La Operación Ogro surge a raíz de que yo venía de otros grupos. Se acabaron disolviendo y yo tenía muchas ganas de seguir tocando. Y me puse a buscar colegas, básicamente. No lo sabía, mayoritariamente empezaron de cero y a lo largo de estos cinco años hemos ido aprendiendo entre todos. Aquí está el resultado. Me gustaría preguntaros, como músicos en la paleta actual de la música, ¿Cómo habéis sentido, quizás, también un poco por el nombre que da origen a este grupo, la represión que se está sufriendo a los músicos que se expresan? ¿Habéis sentido de alguna manera la autocensura o habéis tenido la sensación de autocensuraros teniendo en cuenta que últimamente nos encontramos con que músicos como Balton y como Pablo Hasel se encuentran involucrados en procedimientos judiciales por expresar en sus letras y sus canciones cuestiones que creemos que forman parte de la libertad de expresión de las personas que quieren expresar su disconformidad con la sociedad actual o con el régimen actual? Así que me gustaría preguntaros si cuando surge el grupo o en el momento en el que os ponéis a componer vosotros ¿Habéis sentido de alguna manera esa autocensura o habéis pensado en algún momento las consecuencias de lo que estamos viendo alrededor con la represión que sufren algunos grupos de músicos, algunos cantantes de rap y demás por expresarse en ese sentido? Yo creo que por el nombre no hemos tenido mayor problema, pero sí que ahora te lo piensas, a la hora de escribir, a la hora de hacer ciertas cosas, pues bueno, como que tienes esa cosa ahí, ese come-come, porque también estás viendo que están atacando a gente muy cercana. Entonces, bueno, también es verdad que nosotros al final hemos pasado, lo que queremos hacer es expresarnos, lo que queremos hacer es reivindicar cosas y nos van a tener siempre enfrente. Pero sí que es verdad que igual que si nosotros, digo yo, que no lo hemos pensado, pues seguramente habrá muchísimos grupos que ahora mismo se estén autocensurando, que al final un poco yo creo que es lo que quiere conseguir, porque no creo que haya cárcel suficiente para meter a toda la desidencia, a toda la gente que cantemos, a los titiliteros, a toda la gente que se expresa o ya en forma de tuit o que expresa su opinión, entendemos que no hay que hacer para todos, igual se ponen a hacer ahora, pero... Bueno, algunos temas de vuestro disco que habéis presentado, como hipócritas o muros, sí que de alguna manera representáis la situación de las personas que están en las cárceles, representáis la situación de las personas que se ven encarceladas por su lucha social, es que me gustaría que me contarais cómo hacéis esas composiciones, quién es el que hace esas letras, quién es de vosotros, sois los compositores, lo hacéis vosotros. Sí, sí, lo hacemos nosotros. ¿Quién es del grupo el que más compone? Yo normalmente lo que son las letras las suelo hacer yo, que soy el vocalista, pero luego es verdad que la composición musical, aquí pues eso, son ellos los que tocan la guitarra o bajo la batería, y digamos que son ellos los que ponen música las canciones. Canciones también salen en el local, de repente a lo mejor alguien trae algún riff, alguna canción ya medio hecha, y me pongo yo ahí a hacer una letra, o surge una expresión, surge cualquier palabra, y bueno, pues vamos a hablar de este tema, hemos ido a una asamblea, hemos ido a una charla, hemos ido a dar un concierto para un colectivo, nos han puesto un documental, nos hemos interesado por alguna causa, y luego hemos dicho, pues venga, ¿por qué no hacemos una canción, no?, para este tema, para esta gente, lo que sea. Hombre, muy interesante el hecho de que existan grupos como Operación Ogro, en el sentido de que al final le ponen música también a las expresiones sociales que surgen, y en ese sentido, pues ahí va la enhorabuena que humildemente os doy yo, en el sentido de que podéis ponerle música y letra a muchas de las expresiones sociales que surgen. Bien, también hay un toque muy vallecanista, ¿no?, en este disco que presentáis, ¿no?, la canción de Valle del Cas, en la que contáis un poco la historia de los migrantes que conforman un poco la historia de nuestro barrio, ¿nos podéis contar un poco cómo surge esta canción y por qué queréis hacer ese homenaje a este barrio? La historia del Valle del Cas surge en la Asociación de Vecinos del Alto Arenal, un día que nos pusimos ahí con unas guitarras, que estábamos Bartu, yo, Víctor, y bueno, esa canción, al final, no sé, podríamos haber escrito un libro, o igual el máster de las Cifuentes, con esa canción. ¡Vallecas! ¡Nuestra ha folk, en la que contáis un poquito la historia, ¡nuestra identidad y nuestra forma de montar! ¡Nuestra! ¡Nuestra identidad y nuestra forma de montar! ¡Valletán! 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 Bueno, igual era muy largo. Quitamos muchísimas letras al final, había que hacer un libro. Y bueno, queríamos reivindicar un poco eso, pues toda la historia de Vallecas, un poco homenaje a nuestros abuelos que vinieron aquí sin nada, que se hicieron sus propias casas y también actual, ¿no? Toda la resistencia que sigue habiendo en Vallecas, pues un homenaje. Estos cinco años que lleváis en los escenarios, habéis tenido diferentes conformaciones en el grupo. Charly es una nueva incorporación en el grupo. Sí, queremos darle un beso a Toni, que es el anterior batería que estuvo en Operación Ogro, ¿no? Y que formó parte de él en su origen. Así que me gustaría, Charly, que nos contaras cómo ha sido tu acogida en este grupo. Bueno, pues la verdad que muy bueno. O sea, yo cuando llegué fue porque, bueno, era compañero de trabajo también de Raúl y me dijo que fuera un ensayo a tocar con ellos esa tarde y tal. Y yo me encontré pues con un grupo que, aparte de grupo musical, eran muy colegas entre sí, tenían un núcleo muy hecho y me cogieron súper bien. O sea, yo la verdad que a las pocas semanas de estar tocando con ellos, pues ya incluso soltaba alguna barra basada y la aceptaban como idea. O sea, la verdad que encantado con eso. Es que me gustaría un poco que me contarais, o sea, un grupo que surge de personas que, como decía Bartu inicialmente, ¿no? Cuando preguntaba cómo surge Operación Ogro, ¿no? Venís de mundos muy diferentes, nunca habéis tocado en un grupo de música. ¿Qué supone formar un grupo de música para vosotros? Quiero decir, ¿por qué tomáis la iniciativa de llegar a formar esta Operación Ogro? Pues yo creo que en el momento que se formó era un poco porque era como una manera que nos apetecía expresarnos de esa manera, ¿no? A través de la música y, bueno, pues, como han comentado antes, o sea, fue la llamada un poco del Bartu, de oye, ¿qué le apetece? Sin ningún tipo de presión ni nada, simplemente también un poco por aprender y por compartir y mira, pues ha salido esto. Yo me acuerdo, Raúl, por ejemplo, al principio, ¿tú no tenías mucha experiencia con él bajo? No, yo, a ver, yo no había tocado un bajo en la vida. Tenías hasta callos, ¿no?, de tocar, ¿no? No estarían unas ampollas de lesbos, claro. O sea, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? O sea, que de alguna manera también Operación Ogro ha servido para que muchos de vosotros, bueno, Raúl, Miquel, ¿no? ¿Habéis aprendido también un poco a tocar en el grupo? No, en el grupo no, a tocar un instrumento, vamos. A tocar un instrumento, ¿no? En general, ¿no? A pensar a una burrería que da miedo. Que eso también, pues, no. O sea, el querer expresarse de alguna manera, pues, oye, a través de la música. Yo creo que aparte de haber tenido la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, pero no aprender desde el rollo profesor-alumno, sino en plan cooperativo entre todos, yo creo que ha sido súper positivo. Y también ya no solo aprender a tocar un instrumento, sino en el aspecto militante o de los que tenemos un mínimo de sensibilidad social, que queremos subvertir este orden y demás. También como aprovechamos la música, pues igual que uno se dedica a pegar carteles, otro hace una paella republicana, pues yo creo que a nosotros nos parece más divertido y a lo mejor conseguimos llegar a más gente a través de la música, y creo que es una buena iniciativa. Esa era un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué queréis transmitiros, no? ¿Qué nos queréis transmitir con Operación Ogro? ¿Qué quiere transmitir Operación Ogro? Yo, bueno, pues igual que uno se sube y dan un meeting delante de muchas personas, yo creo que es mucho más divertido hacerlo con una guitarra en la mano, con una batería y con nuestras propias palabras. Si llegara un público, a lo mejor de otra manera nos llegaríamos, ¿no? Sí, que es necesario también, ¿no? Al final los colectivos sufren, ¿no? La represión o no quieren hacer cosas nuevas, se tienen que autogestionar y una manera que también se suele utilizar, pues es hacer una fiesta, hacer un concierto y, bueno, pues para eso también es para lo que estamos, claro, para apoyar. Realmente sí que es muy importante que existan bandas como Operación Ogro y otras muchas que existen en nuestro barrio, y por ahí veo a Barrio Canrol, que de alguna manera van poniendo banda sonora a las luchas cotidianas que trabajamos en los barrios y yo creo que en ese sentido, creo que Operación Ogro puede ser un ejemplo de ello, ¿no? y por ello es súper positivo. Sí, me gustaría un poco entrar así por encima, ¿no? Pero como un grupo de barrio que no tiene financiación, no tiene una gran discográfica detrás, ¿cómo puede llegar a grabar un disco? ¿Qué dificultades os habéis encontrado a la hora de haber sacado este disco? Dificultades, pero sin quererlo exponer entre nosotros, por supuesto que no. Simplemente el hacer, pero, vamos, que... Tenemos muchos amigos, muchas amigas, mucha gente con la que hemos compartido muchas cosas que al final todo se acaba revirtiendo. No nos hace falta una discográfica, creemos que no hace falta, aquí está la prueba, cuando tienes a la gente al lado. Y la claqueta, difícil. Hasta las melices de la claqueta, o sea, las cosas como... ¿Porque vosotros dónde ensayáis? ¿Cómo os organizáis para ensayar? Pues estamos ensayando aquí, bueno, ahí en Entrevías, en el barrio, y la verdad que es un local que está formado por un montón de grupos del barrio. Lo gestionan, no sé si uno o dos de los grupos. Sí, los bitters del CAC lo gestionan. Los bitters del CAC. Y la verdad que hoy estamos muy a gusto. Ahí tenemos mucho. La cueva. Bueno, el disco que nos traéis hoy, Vendetta Operaia, con nombre en italiano. Ninguna de las canciones se llaman de esa forma, que también es una manera de romper con los discos tradicionales, porque parece que el nombre de los discos siempre tiene que ir relacionado con alguna de las canciones que contiene el disco. Sí que me gustaría, ¿no? Vendetta Operaia, si no sé traducir mal, es venganza obrera. ¿Qué queremos decir con esta Vendetta Operaia? ¿Qué queremos transmitir con esta Vendetta Operaia? Bueno, yo creo, si te fijas en la portada, aparte del nombre, hay un dibujo que ha autoproducido también, que lo ha dibujado Raúl, que es un gran artista. Y en el dibujo de siete fijas, al final de la imagen, aparecen unos personajes colgados poco abajo. Ah. Que nos recuerda un poco la famosa imagen del 25 de abril en Italia, cuando se cuelga a Mussolini y a todos los fascistas, que es el propio pueblo quien los cuelga. Pues es un poco un homenaje a eso, por eso el nombre de italiano, Vendetta Operaia, venganza obrera, ya que aquí en el Estado se nos murió en la cama el dictador, pues homenaje a los que sí pudieron acabar con ellos. O sea, que el colpis cine uno... Colpis cine uno para educar rechento. ¿Qué significa Miquel? Golpear a uno para educar a cien. Miquel! Golpear a un 장odete. Golpear. と hispiedra. Olpear a todos los artistas. ¡Ven talks de Tratación! ¡Ey! Bueno... Pues nada, yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? qué próximas conciertos tenéis y nos podéis contar cuál es vuestra agenda de presentación de conciertos y cómo vais a seguir promocionando este disco que nos traéis hoy aquí el domingo que viene, si no me equivoco es 22, la noche del 22 al 23 de abril tocamos en Villalá en la caseta de los partidos comunistas de Castilla tocaremos eso de las 2 no se va muy bien, pero los partidos empezaron y media cuando nos digan tocaremos y luego en la lucha vamos a tocar también el día 5 de mayo con unos colegas con hábiles de mentes y otros chicos de Huesca y también tocamos en el Palomeras importante, Palomeras recuperamos el Palomeras ¿Hemos dicho así porque sí? ¿o se podía decir? hay Palomeras está anunciado ya los músicos del barrio sobre todo en nuestro caso Bartú se lo están currando bastante se han juntado músicos nos hemos juntado una gente del barrio y pues con intención de retomar el Palomeras y va pa'lante va pa'lante la cosa como siempre donde siempre perdón, el 1 de junio que tocamos otra vez en la Cajita Plata para los mares del sur para el programa de radio de Radio Vallega muy bien hasta que volvéis a los orígenes estamos en el centro de energías y volvemos al centro de energías bueno, un poco de promoción sí que me gustaría que hicierais de cómo podemos conseguir el disco la persona que queramos acceder a él cómo podemos escucharos dónde estáis cómo podemos encontraros compañeros pues a ver tenemos todas las redes sociales que existen creo que las las manejamos todas bueno, como podemos aunque no las manejemos pero están las tenemos las están hechas Twitter en Youtube está colgado también el disco entero y bueno el disco se puede conseguir pues en nuestros conciertos y a partir de hoy mismo lo tenemos también en Potential Hardcore aquí en Vallecas en la calle Lozano número 15 allá abajo en el puente pues bueno yo no sé vosotros y vosotras pero yo no me perdería a escuchar este disco os quiero dar las gracias por haber venido hoy aquí a estar con nosotros espero que tengáis muchos éxitos que sigáis poniendo la banda sonora a la lucha de este barrio y de verdad que muchos años más para Operación Ogro si queréis decir algo más Certa Blanca nada agradecer que estemos hoy aquí agradecer a Teleca y a ti que has podido venir y nada que la gente que se escuche el disco que lo comparta y si lo compra pues también está bien que venga a los conciertos sobre todo es complicado sacar adelante un disco y aunque ha habido mucha solidaridad detrás pero también hay que financiar este proyecto también que no se nos quede en el tintero agradecer a todas las personas que han colaborado en el disco tanto cantando como sobre todo a Manu y Loro que son los compañeros que nos han grabado y han tenido mucha paciencia y dedicación en sacar este proyecto adelante así que vaya para ellos también nuestro reconocimiento y a Celia a Cristiana a Bea que han participado a Oscar a Julia todos en coro y luego todo el coro también es verdad y luego todo el coro grande pues nada nos despedimos hoy aquí con esta entrevista tan estupenda que hemos tenido con los compañeros de Operación Ogro que esperemos tenerles pronto de nuevo en Teleca con el segundo el tercero el cuarto y los que vengan y sobre todo eso mucha larga vida al rock y a la libertad de expresión que esto emana de esta vendetta ópera ya A la vuelta compañeras A la vuelta compañeras No vayas a trabajar Deja que estará herramienta Es la hora de luchar A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta Madre Yo voy también A la vuelta A la vuelta A la vuelta Yo voy también A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!